Y es que las plantas se sobreponen a situaciones a veces climáticas o a veces intermisiones del hombre en el ecosistema y sobreviven a eso y nos dan un gran ejemplo de resiliencia. ¡Ay, esto chusa! La planta súper resiliente, como todas las plantas, ha empezado a darnos nuevos brotecitos. Eso es una maravilla, por eso las plantas nos enseñan mucho a sobreponernos a las situaciones adversas. Por acá tengo este gigante que me acompaña hace algún tiempo. ¿No se imaginan la cantidad de situaciones que ha pasado este arbolito? Amantes de las plantas, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy César Correa y como viste en el título, hoy te tengo un tema súper interesante. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como lo viste en el título, hoy vamos a hablar sobre todo lo que nosotros tenemos que aprender de las plantas. La verdad, llevo mucho tiempo pensando en esa situación y en medio de los videos que he grabado en este canal, muchas veces he tocado el tema y les he dicho que las plantas son resilientes, que las plantas son seres de los cuales nosotros tenemos que aprender mucho. Y por acá acaba de llegar una visita, me escuchan hablar y de una se vienen a acompañarme en mis videos. Ellos son Martín y Luna, mis suscriptores del canal, saben que son fieles compañeros de nuestros videos cuando grabamos aquí en casa y por acá nuevamente nos están acompañando. Entonces, el video de hoy es un video muy interesante y mientras hablamos de este tema y sobre todo lo que tenemos que aprender sobre esos maravillosos seres vivos, vamos a acomodar un poquitico las plantas de mi jardín. En este momento no lo pueden ver bien, pero aquí a mi lado están todas las plantas de sol y hace un tiempo en esta casa se hicieron unas remodelaciones en la estructura física y aún no han terminado las remodelaciones, así que por ahí todavía hay escombros, hay tierra, hay algunos detalles que no hacen que el terreno esté impecable y por esa razón nos tocó que mover las plantas de sol. Yo tenía como un mini jardín de sol por allá en la entrada de la finca y nos tocó que mover todas las plantas por la seguridad acá en esta zona donde no las pueden ver. Como no han quitado los materiales de la finca, vamos a organizar nuevamente las plantas de sol, pero las vamos a organizar no donde estaban inicialmente, sino acá en este punto donde pueda yo seguirlas cuidando porque como les dije las remodelaciones aún no se terminan. Si es la primera vez que nos encontramos a través de estos videos te quiero invitar para que te suscribas a este canal y actives la campanita y como siempre los invito para que me sigan en las cuentas que les digo por acá abajito. Ahora sí amigos, comencemos. Les voy a compartir un poco, es que todo está súper desorganizado todavía, todavía no se ve mucho orden acá y todavía no hemos mandado a guadañar el terreno porque como miren les muestro por acá todavía hay escombros, hay algunas cosas. Por ejemplo les voy a mostrar una cosa que no les he compartido, pero les voy a mostrar por este lado. En los últimos videos yo les he contado que estoy con una goma de los bonsai y miren lo que me estoy organizando de bonsai. Tengo plantas nuevas como por ejemplo esta palma bismarquia, estamos trabajando para hacer un bonsai, miren qué belleza súper linda, proyectos, este nunca lo mostré, este lo estoy trabajando también en compañía de Gio y bueno, ¿se acuerdan? La que compré porque quería, mira cómo está deflorecida y ahí la alambre medianamente bien y seguimos trabajando. Quería compartir un poquito de esta nueva mini colección de bonsai que tengo en mi jardín, estoy súper entusiasmado con eso y quiero contarles que esto ha sido para mí una terapia para estar tranquilo los últimos días de remodelaciones en la finca, como que me he desconectado, me enfoco en ellos, en cuidarlos, en regarlos y en investigar mucho sobre los bonsai. Próximamente visitaremos unos expertos en bonsai, así que prepárense porque los videos que vienen están buenísimos. Bueno, inicialmente las plantas estaban ubicadas acá en esta zona, si te gustaría ver cómo estaban antes te voy a dejar este videíto por acá arriba para que vayas y lo chismosa es y te des cuenta de los cambios que han tenido por acá la finca. Amigos, bueno, a lo que vinimos, vamos a ubicar las plantas acá en este lugar donde les acabo de decir, así que tengo que cortar algunos pedacitos de pasto, bueno, tengo que podar algunas ramas que hay para que este lugar, exactamente este lugar, se vea muy bonito con las plantas, así que bueno amigos, pues entonces voy a empezar a mover las plantas, pero antes de mover las plantas quiero podar esto que ven por acá. Ahora sí vamos a empezar, pero primero quiero acondicionar bien ese espaciecito para que las plantas se vean hermosas y muy lindas, porque siempre debemos de darle una ubicación a las plantas donde sean protagonistas, la entrada de las casas al lado de allá, así que cuando la gente llegue e ingrese aquí va a poder ver un mundo de flores lindas, entonces bueno, vamos a acomodarlo así. Para hacer esto voy a quitar esto, me imagino que ya lo pueden ver bien, quitemos esto, porque nada le puede quitar protagonismo a nuestras plantas. Entonces bueno amigos, vamos a empezar a hablar de este tema que les traje en el título y es lo que nosotros, los humanos, debemos de aprender de las plantas, sin duda alguna, son muchas cosas. Así que bueno amigos, vamos a hablar del primer tema que es la resiliencia, es sobreponerse a las situaciones adversas. Yo creo que esta es una de las grandes enseñanzas que nos dan las plantas a los humanos y es que sin duda alguna, ellas son un ejemplo a seguir de sobreponerse a situaciones adversas y lo hemos experimentado muchos de nosotros en el jardín con nuestras plantas y es que las plantas se sobreponen a situaciones a veces climáticas o a veces intermisiones del hombre en el ecosistema y sobreviven a eso y nos dan un gran ejemplo de resiliencia. Voy a botar esto por acá. Lo hemos visto por ejemplo ahora en mi casa que hay remodelaciones, hace muy poco en el jardín de flores que yo tenía allá adelante, habían unas poncetias altísimas y decidieron arrancarlas, yo decidí recuperar unas y ya les voy a mostrar el resultado, pero primero necesito cortar esto. No sé cómo cortarlo, es que está gigante y mi tijera no es apta para eso, pero vamos a intentarlo. Yo creo que esto debería con un machete. Yo creo que me va a tocar que ir a buscar una herramienta más eficaz para cortar eso. Ya vengo con esto. No puedo porque esto es una tijera de jardinería muy sencillita. Les voy a ir a traer un machete. Amigos, ahora sí tengo la herramienta adecuada para quitar esto de acá. Es que miren, es impresionante el tamaño. Vamos a cortarlo. ¡Ay, esto chusa! Listo, hemos terminado con la poda de esta caña brava. Entonces sí, amigos, las plantas definitivamente son unos seres súper, súper resilientes y para complementar esto les voy a mostrar el arbolito que les dije. Resulta que esas poncetias estaban acá en este lugar. Y las quitaron, trajeron unas máquinas, las levantaron y les voy a mostrar cómo están en este momento. Vean, amigos, por acá mi clínica de plantas es la testigo de cómo las plantas son seres súper resilientes. Y miren esta belleza. Esta yo la saqué de ahí, la intenté recuperar y muy bien. Tanto, tanto, lo he hecho bien y tanta fuerza tiene que mira que por acá va a volver a sacar una nueva poncetia. ¿Será que esto es una poncetia? Sí, porque esto es parte de la raíz. Entonces, miren, amigos, esta planta estaba ya en el lugar que les dije y estaba ya sembradita. Decidieron arrancarla y yo dije, no, 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 ya no se puede perder. ¿Cómo vamos a dejar que se pierda esa plantica? Y miren, después de muchos días, no tantos, la planta súper resiliente como todas las plantas ha empezado a darnos nuevos brotecitos. Eso es una maravilla. Por eso, las plantas nos enseñan mucho a sobreponernos a las situaciones adversas. Yo no sé a dónde sale esta caña brava, pero brota como de la nada. Voy a empezar con esta que es como la más grande y es una carretilla llena de coronas de espinas. Entonces, esta grandota vamos a ubicarla como por acá. Yo había dicho en un video anterior que teníamos que podarla, pero como pasó todo esto de las remodelaciones y todo eso, eso quedó como pausado. Vamos a acomodarlas y después unos días miramos si la podamos o no, vamos a seguir acomodando. Voy a mirar a ver cómo se ve. Lo voy a hacer aquí a tu lado para mirar la perspectiva. Es que tú no lo ves en el centro, pero bueno, ¿será que lo corremos de ahí? No, voy a correr un poquitico, sí. Ahora pongámosla por acá. A ver, espere. Como acá. Yo creo que ahí está mejor. Amigos, miren esta cómo está de linda. Está súper florecida. Esta la quiero poner como por acá. ¿Cómo le parece a usted? Se va viendo como chévere, ¿cierto? Es que las plantas le dan vida a los lugares y yo las tenía por amontonaditas. Voy a traer la cámara para que tú veas un poco más de cerca cómo va cambiando este lugarcito. Pongámoslo así. Bueno, ya les termino de mostrar y ustedes me dicen en los comentarios cómo me quedo listo. Esta está súper pesada. Ay, esta está muy pesada. pongámosla acá. Acá le salió como una maleza. Esta, pongámosla, se la te yo miro. Pongámosla para acá. cómo les parece amigos que se ve divina y está florecida además. Estaban esperando que las remodelaciones más o menos terminaran para empezar a retoñar. Lastimosamente no todas las plantas están florecidas en este momento pero la idea es que luego se vean florecidas ahí. En este momento voy a traer otra y vamos a pasar al segundo tema, al primer tema de lo que debemos de aprender de las plantas es la resiliencia, la fuerza para salir adelante, para sobreponernos a las situaciones difíciles. En eso sí las plantas que nos llevan ventaja, ¿cierto? Porque las plantas se permiten ser bonsai, cuando hay invierno en primavera vuelven a rebrotar muchas. Así que las plantas nos dan un ejemplo muy grande de sobrevivencia, de resiliencia y de fuerza para continuar con la vida. En segundo lugar yo les quiero hablar de la vida en comunidad porque las plantas también nos enseñan eso, las plantas se necesitan entre ellas y en los grandes bosques tropicales vemos como hay una simbiosis entre todas y se ayudan y no compiten, sino que por el contrario hay como un mutualismo entre muchas de ellas y hay una vida en comunidad y entre ellas se protegen, se ayudan, cosas que a veces a nosotros los humanos se nos dificulta un poco. Voy a traer una grandísima que no sé si puedo con ella, pero claro que sí puedo con ella. Mírala. ¿Será que la ponemos acá? Ella también ya está a punto de florecer. Por acá tengo este gigante que me acompaña hace algún tiempo y también amigos no se imaginan la cantidad de situaciones que ha pasado este arbolito, perdón, esta planta, este cactus, cambios de clima, cambios de casa, se lo estaba comiendo la marrana, acá tuvo un accidente y se le cayeron todas las flores, pero bueno, tenemos que aprender de las plantas a ser fuertes y miren cómo está de lindo, está grandote, ¿cómo te parece que queda ahí? tengo otro que también voy a ubicar ahí cerquita, acá tengo la famosa hormiguita, ¿se acuerdan? Esta hormiga me la regalaron cuando fui a grabar un video, a un vivero que se llama Natural Gardens y miren la preciosura que me regalaron, esta ubiquemosla como acá, a ver qué le ponemos, pongámosla acá, las plantas saben vivir en comunidad y a nosotros a veces se nos dificulta ese pequeño detalle, aprender a vivir en comunidad, aprender a vivir con las personas que tenemos cerca y ayudar a los que tenemos que ayudar, ¿cierto? que ahí se ve como bonita, lo que pasa es que no sé qué ubicarle ahí porque no quisiera dejarla sin nada, ¿cierto? Ah, yo creo que lo va a poner un jade, miren amigos, yo por acá tengo mi arbolito de jade, el cual adapté al sol, cuando yo lo compré a él, él vivía en la sombra y me di cuenta que definitivamente es mejor que esté en el sol que en la sombra, otra muestra de planta resiliente, vivía en una situación de mucha sombra en el campo colombiano, estaba en un lugar donde era muy protegido del sol y yo tomé la decisión de pasarla al sol al principio se empezó a quemar y yo me asusté pero luego la planta se adaptó totalmente y miren, me parece bellísima, le voy a poner este ficus que tengo por acá, díganme cómo se ve, miren, por acá tengo el otro cactus que les dije, hermoso, te voy a mostrar lo que voy a quitar porque es que esta planta está renaciendo como el ave fénix, miren, por eso vamos a hablar de otro tema que tenemos que aprender sobre las plantas, miren, les voy a mostrar acá, todo esto verde que ustedes ven acá es nuevo y en cambio esto largo que ven acá es viejo, miren lo que voy a hacer acá, la voy a cortar y mira, acá tengo un hijito que puedo empezar a reproducir, ahora ya les muestro cómo lo reproducimos, miren, esto es un epidendro de color naranja, lo voy a dejar por acá y ahorita lo reproducimos en un ratito, listo, es más, si no lo quieres reproducir aparte, lo que tú puedes hacer es dejarlo aquí mismo en el sustrato y él ahí va a crecer, pero lo que yo quiero es pegarlo a un bonsai, vamos a ver si me funciona, ya les muestro, listo, esto que les voy a contar Sara en este momento va muy de la mano con lo que hablábamos inicialmente y es sobre la resiliencia de las plantas, siento que ella nos enseña mucho a adaptarnos, nosotros tenemos que aprender de las plantas sobre todo la adaptación, ellas se adaptan a múltiples cosas en la vida, por ejemplo, al estar un vivero, al estar en una casa y luego a sufrir los cambios que implica pues que otra persona la cuide diferente a como si cuidaban un vivero, así que las plantas son súper adaptativas y se adaptan muy fácil a diferentes circunstancias y nosotros también deberíamos de adaptarnos como las plantas a circunstancias de la vida, entonces, cosas que tenemos que aprender sobre ellas y que seguramente nunca habíamos pensado pero sin duda alguna tenemos mucho por aprender sobre las plantas, vean, por acá saqué otro hijo hermoso, ya luego lo plantamos, ya les muestro, listo, y vean, le voy a mostrar una cosa por acá, va a florecer, eso significa que son botoncitos florales, así que lo voy a dejar por acá atrás después de la poda y bueno amigos, así fue como quedó este pequeño lugarcito con las plantas de sol, saben que no pretendo hacer arreglos ostentosos, sino simplemente acomodar las plantas con lo que hay y ubicarlas en una manera donde ya se puedan ver un poquito mejor, por todo lo que ha pasado en la finca, las remodelaciones y todo, creo que este es como el mejor lugar para ubicarlas y luego pues miraremos donde van a pasar, si las van a sembrar directamente en la tierra porque como estas no son mías sino de los dueños, entonces vamos a mirar que va pasando, lo que yo quería hacer era acomodarlas para que no estuvieran por allá como tiraditas pues tan abandonadas, aquí cambia un poquitico la cosa y miren, así es como se ve, aún no sé si puedo dar la corona de espinas o dejarla así, miren como está y bueno, con lo que hay sin comprar nada, las acomodé y es una esquinita que se ve más o menos bonita, a mí me parece que se ve agradable por lo menos mucho mejor que como estaba en ese lugar, miren, hablando de resiliencia de las plantas quiero contarles que la historia de ella es que la sacaron de un terreno donde iban a hacer un edificio y después de haberla sacado ella tenía ya muchísimos años, miren, para que una planta alcance este tamaño de tallo, de tronco es porque tiene mucho tiempo y ella se sobrepuso a esa situación adversa y miren como está, está dando flores, definitivamente las plantas si nos enseñan mucho o por lo menos a mí todo el tiempo me están comunicando que es el cuarto punto que vamos a hablar, bueno amigos, por acá tengo colgado mis helechos que miren como van, por ahí viene Canelita a saludarlos, hola, mi cordera del cielo, ¿cómo estás mi amor? ¿cómo estás corderita linda? está gigante amigos, bueno, los invito para que me sigan en mi otro canal, por acá abajito se los dejo, César Correa Vlogs, en ese canal ya no hablamos de plantas sino que hablamos de animalitos, les estaba contando amigos que otro de los puntos que tenemos para aprender sobre las plantas es acerca de la comunicación y es que ellas saben comunicarse muy bien y ya les voy a contar por qué. están tan lindos los helechos en este lugar amigos que definitivamente ellos me comunican en este momento que están felices y por qué lo digo por su apariencia y ahí es donde yo les quiero hablar de la comunicación que a veces incluso nosotros los humanos fallamos en comunicar lo que nos pasa las plantas no cuando a una planta algo la está afectando ella lo comunica de diferentes maneras principalmente en su follaje entonces nosotros también tenemos que aprender sobre las plantas incluso comunicación nosotros tenemos un lenguaje verbal y otro no verbal y ellas tienen un lenguaje que no es verbal sino más bien no verbal porque es un lenguaje que se va manifestando de acuerdo a como esté la planta si es una planta triste se va a reflejar en su follaje si es una planta contenta se va a reflejar en su follaje entonces a lo que yo quiero ir en este último punto es a que también tenemos que aprender eso de las plantas y es a comunicar aunque a nosotros a veces se nos dificulte un poquito comprender y entender en su totalidad el ecosistema de la planta ellas todo el tiempo nos están comunicando por medio de sus hojas de sus flores de sus frutos incluso por medio de su muerte nos comunican que algo hicimos mal en su proceso así que sobre las plantas tenemos mucho por hablar y mucho por aprender ellas recuerden que igual que nosotros son seres vivos que sienten se alimentan son tan capaces de cosas que con los rayos del sol producen un proceso químico que se llama fotosíntesis y pueden procesar sus propios alimentos y los transforman en azúcares para poder sobrevivir eso se llama que las plantas son seres autótrofos entonces imagínense en todo lo que hemos hablado de las plantas hoy porque sin duda alguna sigo pensando y voy a seguir pensando para rato que tenemos mucho que aprender sobre las plantas y miren amigos esta es mi clínica de plantas aquí traigo muchas plantas que son rescatadas de la calle esta que era solo el rizoma y mira que ya se está sobreponiendo a la adversidad y por acá se repite la historia por muchos lados porque sin duda alguna tenemos mucho que aprender sobre estos seres tan resilientes que son las plantas y bueno amigos hemos llegado al final de este video espero que lo hayan disfrutado mucho como yo disfruté grabándolo para ti si este video te gustó no olvides de compartirlo con tus amigos con tus familiares y con todas aquellas personas que se conecten con la vida sobre todo con las plantas como tú y como yo chao y nos vemos la próxima vez no olvides de compartirlo